¡Buenos días! En las horas de la mañana Cuéntenme por aquí ¿Cómo les pareció la actividad de la cirugía De la doctora Buentrato? ¡Buenos días! Bueno, en esta cirugía Hacemos una actividad lúdica con los niños Donde simulamos una cirugía ¿Y qué sacamos en la cirugía? ¿Odio? Rencor, malas palabras, golpes, peleas En la misma cirugía simulamos Cómo entran a los niños Estas buenas conductas Como amor, felicidad Buenas palabras, el respeto Y sobre todo, el buen trato Me pareció increíble La animación, todo lo que hicieron La obra de teatro está fabulosa Y los niños aprenden Con eso nos estaban muy atentos Poniendo atención ¿Y vos? ¿Cuál será la primera nueva? ¡Escultar!